Bien, de regreso a nuestra actualidad, vamos a revisar noticias económicas que siempre son importantes. Si abrimos con la siguiente cifra, este lunes el Banco Central dio a conocer el IMASEC de julio y vemos de inmediato entonces allí la cifra de un 4,2%, muy por sobre las expectativas del mercado, el crecimiento de dicho mes anotó este fuerte avance que observamos en pantalla. Esa cifra entonces se convirtió en la segunda mejor del año. Y aquí tenemos el gráfico, recordemos que en febrero la actividad económica tal como lo indicamos se empinó en 4,4%. Vamos ahora por sectores económicos, ¿les parece? Para que podamos ver qué es lo que ocurrió. La producción de bienes, un aumento al alza de un 3,4%, lo mismo que el comercio que se revitalizó tal como lo apreciamos con este poderoso 4,9%. Al igual que los servicios con un alza entonces de un 5,3% lo que va siendo el promedio de las cifras. Y estos incrementos han sido bien importantes respecto de otras cifras que se han alcanzado en meses anteriores. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Hay más noticias que compartir con ustedes.